Porque nunca te hemos fallado, porque siempre estamos ahí, porque las mejores fiestas las has compartido con nosotros. Por miles de razones, este fin de año en Papagayo Beach Club vamos a entrar juntos en 2017 por todo lo alto, con la fiesta más potente que te puedas imaginar. Fin de año en Papagayo Beach Club, no te quedes fuera.